Hola chicos les habla Drego y en este nuevo vídeo les voy a hablar sobre la respuesta a la pregunta de dónde o cómo conseguimos la recompensa de haber trasladado un personaje burning de nivel 150 o 220 y dónde los conseguimos primero que nada nosotros una vez de haberlo trasladado a alguno de los servidores ya sea Scania, Vera, Aurora, Elysium nos va a salir acá al costado en la estrella ustedes le dan clic y acá donde dice especial perk ustedes le dan clic y aquí les sale dos opciones ustedes apretan la de 150 y te dan tres monedas de gaga de nuevo apretan y apretan el 220 si es que ustedes llegaron y les da los 10.000 points entonces ustedes que hacen le dan doble clic acá y reciben los 10.000 maple point que viene estupendo y estas como son un tradeable obviamente si usted le dan clic van a recibir 100 millones por cada moneda entonces hacemos clic ahí sale el mensaje que recibimos 100 millones hacemos otra vez clic 100 millones y acá 100 millones en total nos dieron 300 millones y 10.000 maple point uy esto tengo que trasladarlo recuerden pasar todos los ítems que ustedes ya se transfirieron y utilizar los chicos no se los vayan a perder mira a mí se me estaba faltando esto así que acá les dejo el vídeo cualquier cosa escriban en los comentarios denle like y me avisan nos vemos gente y saludos a Loki que nos pasó el dato ojo